Puedo gozar en las olimpias, puedo mentirar por tu pelo, puedo juzgarme a la castellana, a voltear por la mañana y alinearé de junio. Puedo ser tu piel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y el que por tu amor volvió a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Lanchar de nuevo el pantalón, se pone triste este cacho. Puedo casarme contigo, quedarme a tu lado, seré peticido por tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga contigo, molirme en tu brazo, seré peticido por tu amor.